Caballos establos disfrutan el día Pasión en la sangre, correa adrenalina Haciendo estos versos pongo melodía Saludo a una cuadra que vienen de abajo y van hacia arriba Empiezo a contarles de su descendencia Y quien lo recuerda, Chisó Valenzuela Corredor famoso, hay algo sin cuentas Y el mono de cupas marcará su nombre en aquella carrera Son Erick y Oscar, los dos Valenzuela Y el venado rojo les da su primera Carrera ganada en el traje, recuerda Con Iván y Víctor en asociación La cuadra refuerza Pachita completa, este gran equipo Con el remolino, con el adorno bonito En cada carrera y siempre día con día Ganando, perdiendo, es parte del juego Esta gran familia Erick y el Maynate Aporta su parte Bueno para la cuida Se fuiste Pachuca Pura Pachita Pura Pachita Pura Pachita Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Ey, ey, 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 ey www! ¡Them Ghirita, Pachuca Pura Pachita ¡Pura Pachuca! ¡Pura Pachuca! Akę ¡Vous, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho! ¡Sus, dos, dos, tres, mai?! ¡Sus, seis, pujado metros! ¡Cincuenta, compadre! ¡Vamos, vamos! También el herraje, también iban caro Quieras y repartir, también tus recuerdos En cada salida, se trata la vida Es una bolita, no me piste un pelo Llevados de dos, bien lista pa' todo A ver, por esto, que es con Isacodo Que los salamitos, ya lo demostraron Y que van por todo No podía faltar el pequeño gigante Otro caballón, de Wicom, si sabe Jodín y Damián lo mandan y sale Rupa la frontera, quien fue así dispuesto Pa' cualquier amarre Tiene una sorpresa pa' el 2018 Un año y guapina, pa' romper con todos Con Andrés Osur, el UK consentido Y con esta cuadra, el 2017 Llevan cinco el hilo Me voy despidiendo Y pronto nos vemos Lograza y zona El punto de encuentro La cuadra hacia arriba Merece respeto Ya están esperando Quien venga y lo rete La verdad no es cuento Nos quedamos